Bienvenidos a España, amigos. Mi nombre es Arturo Cisneros, productor, documentalista y actualmente coleccionista de negativas. Yo trabajaba y pagaba, trabajaba y pagaba, hasta que un día me quedé sin trabajo. Y míralo por el lado bueno. Ahora que mi hija te ha dejado, tienes menos preocupaciones. Así que, con el inestimable apoyo moral de mi exsuegra, tuve que volver a casa de mis padres. ¿El dinero dónde está? ¿Con la crisis que hay? ¿Dónde está el dinero? Y cuando una madre pregunta, hay que buscar la respuesta, como sea, aunque tenga que patear medio mundo con la cámara que estás. Su madre hace una pregunta extrañamente importante. ¿Y dónde está el dinero? Una pregunta de un millón de dólares. Y eso son pequeños para los chicos que realmente tienen el gran grado. El drague casi de montito. Eso es, o sea, la mafia de Goldman Sachs está por todas partes. Esto es lo que Franklin Roosevelt ha referido a los bancos como bancos, como gangsters. ¿Están obligados a interesar de nuestro dinero? ¿Esto hace sentido? ¡Claro que no! Lo que nos había llamado crisis, nosotros ahora sabemos que es una estafa. Ausen, ¿tú crees que los bancos nos engañan? Hemos cometido un crimen de blanco, simplemente porque no podemos. Hemos trabajado de muchas maneras diferentes de lo que los hombres económicos hacen. Cuando los líderes no se acuerdan, entonces los jajos van a entrar. Y estas son personas que entiendan a los gobiernos o asesinan a sus líderes. Y tú, que estás mirando, ¿sabes dónde está el dinero? ¡Cristina, cariño! ¡Cristina, cariño!